¿Y tuviste filtro o no tuviste filtro en este primer día? No, Tartu es sin filtro también, por supuesto. Ya viste como uno tira barbaridades y qué sé yo, y pasa. ¿El equipo en general, Jorge, escribió algo? Porque no se sabe mucho tampoco sobre Jorge. No, yo le escribí un mensaje a Jorge de gracias por la oportunidad, gracias por darme la bienvenida al equipo y tal. Creo que el equipo está hablando de que ya se recupera y al toque ya se puede. Viste que él sale desde la casa, tampoco que tiene que venir acá. Entonces, como para él es más fácil, digo, se pone el traje, qué sé yo, y camina de la habitación a la mesa y arranca. Así que ahí, digamos, cambiaría la dinámica porque viste parte del equipo que está todo acá ahora en la radio, pasa mitad a lo de Jorge y mitad acá. Así que, bueno, me quedo con Barbano. ¿Suplente estabas? Porque ya habías cubierto a Marina. Sí, yo lo he venido varias veces ya. Ahora sos titular, Marina te dio también el visto bueno, estaba contenta. Sí, las bendiciones, dijo sí, como que ella también en su momento me propuso, como que le gustaba un poquito ese estilo y, bueno, nada, yo me subí a eso de, bueno, se va a la escuela austríaca de economía de Marina y entra Tartu, que es otra cosa. Y el chico de policiales que tenés a tu diestra, ¿cómo te trató? Bueno, bueno, muy bien. Porque a nosotros ni nos saluda, ni nos ve, y eso que es periodista. ¿Qué onda con socios? Con ninguno. Ninguno de los que hacemos calle de espectáculo tiene mucha onda, pero bueno. Preguntá que de última se lo pregunto por interpósitas personas. Y el otro día cómo había sido la despedida desde su lado, la partida de Marina, porque mucho se habló de que tuvo que ver lo que pasó entre ellos, la noche del Martín Pierro. Sí, no, no creo. Y la duda está. ¿Qué querés que te diga? No, no, la duda está. Pero de hecho, ojo que Marina ya me lo había dicho en su momento también a mí, en marzo, cuando se la cortó la columna. De hecho, hoy la columna fue de 15 minutos, ¿entendés? Marina había tenido de 8, o sea que ya entraste con privilegio. Vamos. Bueno, o sea que va a haber polémica, te vamos a tener que seguir. Sí, vengan, vengan, porque en algún momento va a haber polémicas. ¿Te vas a atender o no me vas a dar vuelta la cara? En algún momento va a haber polémicas acá. Sigue y olvidate.